La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Choco mi sosten a rayas, y mi pelo a medio acé Pensé que todavía es un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando De quién me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par Solamente te lo digo, por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo Oh, 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 oh Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie Este pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas no matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada Y ando que agotando con el dinero No quiero interrupciones Te haces la prioridad Pásate listas opciones Estoy con la colombiana que se va mañana Y la cubana llega a París Le mata al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuándo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Por más que me negas a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz, tu mi sombra Y me seguías a todas partes Los lograron separar Tú lo que hiciste escuchabas